Lo que buscamos con esta alianza estratégica es que sea de largo plazo, que sea constante, que nos permita a ambas ligas crecer, que podamos compartir lo mejor de cada uno y podamos desarrollar el fútbol en Norteamérica. Al final del día es por el beneficio de nuestros aficionados el que estemos trabajando este proyecto de manera conjunta. Bueno, es un primer paso, es nuestro mejor equipo, nuestro campeón contra el campeón de la MLS iniciando esta relación y buscando demostrar quién es el mejor en nuestra zona y sentar las bases para un futuro en el cual nuestros fútbol se unan y compitan y nuestros aficionados salgan beneficiados. You know, there's such a tremendous rivalry that exists in the sport of soccer or football between the United States and Mexico to begin with. Some of the biggest and most popular sporting events in our country is when the U.S. men's national team plays the Mexican national team. These are games that sort of the country stops and pays attention to our sport. And now if we can move that down to the club level and take our two leagues and pit them against each other in a championship, if you will, a true championship for North America, it's something we've been hoping to do for many years. And now this year we'll have the opportunity to deliver that for our fans, both here and fans down in Mexico. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.